Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Aquí grabando un nuevo video. Bueno, les cuento que hemos sacado todas las cajas donde vienen las cositas de Navidad. Ahí ya tenemos los personajes. Ya hemos puesto algunas cosas en la pared. Y ya armamos el árbol. Ahora lo que nos toca es la decoración. Entonces vamos ahí poquito a poquito decorándola. A ver cómo nos va. Les vamos a grabar un video poco a poco de cómo va a quedar esto. Y ahí la señorita ayudando a ver qué es lo que estamos decorando, ¿no? ¿No, señorita? Señorita, ¿qué es lo que estamos decorando? Ya prácticamente el arbolito ya casi está terminado. Falta la parte de arriba. Todavía me quedan algunas bolitas que hay que colocar, algunas cositas, pero esas van a ser para arriba. Porque como yo soy tan bajita, no alcanza. Voy a esperar que mi esposo llegue para que me ayude. Por fin se acabó la decoración de la Navidad. ¿Qué es la mesa? Aquí está Mickey, el árbol. Unos apliques que se colocaron en las paredes. Aquí está Trillín. Aquí está Trillín. Aquí está Trillín. Afuera colocamos una coronita. Y aquí hay otras aplicaciones. Y aquí está el PC. Y este es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Ahí está. Y así quedó el árbol. 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 Y así quedó el árbol.